Tener una tarjeta de crédito es un arma de dos filos, usada de manera correcta puede ayudar a nuestras finanzas o de lo contrario generarnos deudas que se pueden volver impagables. Lo anterior se complica más si no solo se tiene una sino varias tarjetas, en caso de que le suceda esto y quiera tener el control de las deudas de sus diferentes plásticos, puede pedir una transferencia de deuda a un solo producto. Las tarjetas de crédito de transferencia de saldo o de transferencia de deuda permiten mover los adeudos que tenga en una o varias tarjetas, incluidas las departamentales, a una sola cuenta, en donde le cobren menos intereses o le den mejores condiciones de pago. Antes de contratar este tipo de producto financiero, también conocido como consolidación de deuda, debe de revisar que el banco al que transfiera su cuenta sea el que realmente le ofrece las mejores condiciones para saldar su deuda. En ese contexto, Irene Flores, editora de contenidos de la plataforma financiera Coru.com, indicó que el usuario debe de considerar al transferir su deuda, buscar una menor tasa de interés o que sea en un plazo más cómodo que no le genere inconvenientes. Entonces, puntualizó que la tasa de interés que se ofrece con este tipo de productos ha desde 9% hasta 25%, que generalmente es más bajo que una tarjeta de crédito convencional. Los expertos señalaron que este tipo de movimiento no afecta pero tampoco beneficia al historial crediticio del solicitante. Y una de las desventajas es que no todos los bancos cuentan con esta opción, por lo que podría ser una limitante al momento de transferir la deuda. Si el usuario está interesado en la transferencia, debe tramitarlo directamente con su banco y preguntar si cuenta con este producto. Pero si encuentra dicha acción en un banco donde no es cliente, lo que debe de hacer es acercarse y sacar una nueva tarjeta, pero solicitando la transferencia. Como parte de los requisitos, la institución bancaria le pedirá los estados de cuenta de los otros plásticos de otros bancos o de las tiendas departamentales. Solamente deberá ir a la sucursal y pedir al ejecutivo la transferencia. El periodo para que la obtenga no tarda más de tres días, ya que es como solicitar un nuevo plástico. Dependerá del banco autorizar el nuevo plástico y tomará en consideración si cuenta con la línea de crédito suficiente para que quepa el saldo que quiere llevar. Una vez que hizo la transferencia, el cliente debe de poner mucha atención en su estado de cuenta, que es donde vendrá desglosado la parte de las deudas de otras tarjetas o tiendas departamentales. Con información de Montserrat Galván, El Economista Televisión. El Economista Televisión.